Marketing Offline. ¿Cómo funciona en el 2021? Bienvenidos. Antes de iniciar, quiero decirle que si usted se suscribe al canal y comenta en este video, automáticamente estará participando en el sorteo de un curso para convertirse en preparador profesional de impuestos totalmente gratis. No se puede perder esta gran oportunidad. Recuerde, suscríbase al canal y comente este video. Usted puede convertirse en un profesional y tener su propio negocio. Aquí comenzamos. Como sabemos, durante esta serie de videos hemos visto cuán importante es el marketing para los negocios. Pero aún así existen muchas tácticas tradicionales de marketing fuera de línea u offline que pueden ser efectivas para construir y respaldar la marca de su empresa. Con un enfoque tan fuerte en el marketing digital en los últimos años, las personas a menudo ignoran el marketing fuera de línea. Y consideran que estos métodos y herramientas que se utilizan son ya demasiado viejos para tener éxito en el mercado. Sin embargo, en realidad, el marketing fuera de línea puede ser increíblemente sólido si se sabe que estrategias deben utilizarse. Comencemos analizando el mundo del marketing fuera de línea para darle a usted una idea de las mejores formas de vender su negocio. Entonces, el concepto de marketing offline es que se realiza fuera de Internet, lo que nos lleva al mundo real. Algunas empresas preferirán llevar su trabajo a ferias comerciales, mientras que otras querrán concentrarse en repartir folletos. Pero ambas son excelentes formas de hacer marketing fuera de línea, que su empresa no debe ignorar. Entonces, hace años, este marketing offline era el primero, ya que no había Internet. Pero después, con la llegada de este, todo cambió. Lo más interesante aquí es que estas estrategias sin conexión funcionan todavía en este 2021. Seguramente, usted se estará preguntando, ¿cómo es esto posible? Si para todo se utiliza el Internet, y bueno, tiene razón, pero el marketing offline sí funciona. Por ejemplo, este marketing offline sirve en las ferias comerciales, ya que aquí se brindan oportunidades para establecer contactos tanto con posibles compradores como los otros líderes de la industria. Además, estos eventos pueden ofrecer algunas oportunidades de marketing fuera de línea. Por ejemplo, son lugares ideales para distribuir sus materiales impresos o explorar la posibilidad de convertirse en un futuro orador destacado. Lo que nos llevaría a la siguiente técnica. Otro marketing offline son los compromisos de oratoria, los que colocan a una persona directamente frente a una audiencia altamente dirigida, que estará preparada y lista para escuchar lo que se tiene que decir. Y son una forma comprobada de establecer la credibilidad y el liderazgo intelectual de su empresa. Según estudios, las charlas son la segunda forma más popular de adquirir clientes potenciales. Está comprobado que al cliente le gusta que le hablen y que le expliquen con más detalles sobre un producto y que le enseñen con ejemplos la efectividad antes de comprar. Ahora, otro método son las llamadas telefónicas. Por obvias razones, estas no son tan comunes en este 2021 como antes, pero las llamadas a un futuro cliente tienen un toque personal y aún pueden resonar en los compradores interesados. Ya que si una empresa llama a su público objetivo, el producto ofrecido se le quedará en la mente. Por ende, las llamadas son más personales que los correos electrónicos. Así también, las llamadas telefónicas requieren una respuesta instantánea, ya que también puede ser un arma de doble filo, por lo que puede afectar en ambos sentidos, tanto al cliente como al vendedor. Por otro lado, las empresas de alto crecimiento están teniendo un éxito particular con las llamadas cálidas. ¿A qué me refiero con cálidas? Un prospecto cálido es aquel que no solo conoce su empresa, sino que ha estado expuesto a un liderazgo intelectual. Con esto quiero decir que generalmente es posible que este cliente ha estado conectado a través de canales digitales con el sitio web de la empresa, o con las redes sociales, o con el marketing por correo electrónico, aunque las técnicas fuera de línea, como conferencias o libros, también pueden generar compromiso desconectado. Algunas empresas incluso utilizan la llamada en sí misma como una oportunidad para ofrecer al cliente potencial una pieza de contenido valioso, para hacer que su experiencia sea más tangible. Y por último, tenemos las demostraciones. Las demostraciones y consultas personales en vivo proporcionan una conexión directa entre el comprador y el vendedor. Aquí, un prospecto puede experimentar directamente la experiencia y o el producto de la empresa, pero estas actividades funcionan mejor cuando se establecen mediante interacciones de marketing previas. Me refiero que cuando un posible comprador ha visitado el sitio web de la empresa, o ha leído varias publicaciones de su blog, o ha descargado documentos técnicos o guías ejecutivas, y ha recibido contenido educativo relevante por correo electrónico. Este estará mucho más dispuesto a comprar. Después de todo, estos futuros clientes ya conocen y confían en la firma, por lo que a menudo una demostración en vivo o una consulta gratuita brindará la confianza adicional que un comprador necesita para solicitar una propuesta y avanzar hacia una compra. Y eso es justamente lo que todos los dueños de negocios quieren. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide que si usted se suscribe a mi canal y comenta en este video, podrá ganarse un curso de preparador de impuestos profesional totalmente gratis. Le espero en el siguiente video. Muchas gracias.